Estamos vinculadas tres organizaciones, el Banco Avevillas, la Fundación Puntos Verdes Lito y Saving de Amazon. De estos residuos hubieran podido terminar en algún vertedero. Y es muy bonito porque no solamente se queda en que entregamos para una adecuada gestión ambiental, sino que estos residuos se convierten en unos puntos. En este momento estamos aportando para la siembra de árboles en un resguardo indígena en el Baupés. En Grupo Aval hacemos grupo con Banco Avevillas y con los que cuidan el planeta. Hacemos grupo con todo el país. Gracias por ver el video.